¿Qué querés ser cuando seas grande? Buscador de dinosaurios Danonino Ayudante al Papá Noel Yo quiero ser superagüe Los chicos quieren ser chicos y necesitan tener huesos sanos y fuertes Por eso creamos el nuevo Danonino que se fortalece aportándoles el 50% de calcio que se recomienda por día y vitamina B que ayuda a su absorción Nuevo Danonino, hueso fuerte para acompañarlos en la aventura de crecer